De esas calles de agua fría Vengo a tratar un relato Para que lo escuche en vida Y que suene lo más alto Vengo a entregarles un reje De Javier Montes, recalco Emprendedor de muy joven Vendía casetes en la escuela Siempre soñaba ser gran Muy alegre lo recuerda Al que nace pa' moverse Jamás le falta la cuerda Mucho tiempo batalló No se arrepiente de nada Recuerda muchos momentos Que ya casi lo doblaban Pero no quitaba el ojo De los planes que formaba Dele a un saludito Al Copa Jeffrey Al Chanto Al Güero A todos los amores locos Al Copa Carlos Y a todo el personal de Arizona Science Seguro que sí Muy joven Muy joven Llegó a la tuza Así pintaba la raya A los dieciséis cumplidos Solito se la rifaba Iba a salir adelante Aunque le pusiera traba Es bueno Pa' los negocios Ya tiene mucha experiencia Con Carlos a un lado mío No le temo a lo que venga Hay que amarrar bien los postes Pa' que el cerco se detenga Lleva tiempo trabajando Su equipo tiene presencia Se dedica a los letreros Aquí en Tucson rajaleña No le gusta hablar de más A buen santo se encomienda También un saludito a toda la gente De Narcosay De Pilares En Corrieta Dice Javier Muy contento Lodiado de sus amigos Hay que gozar de la vida Que se acabe en un suspiro A un buen amigo Un abrazo Al sufrido Un buen amigo Adora mucho a sus padres Y a toda su descendencia Sus hijos y sus hermanos La razón de su existencia Su mujer es su tesoro La base de su esencia Ahí viene llegando el chato También varios camaradas Y se fueron muy contentos Con una serre celada Que me toqué en un corrido Y así armó la desvelada Nutcríbete! ¡Nos vemos el próximo encontro! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina